47% del Team Damage es una auténtica barbaridad. Recordemos que tenía antes de este partido su media era de un 33%, un 34% del Team Damage, Quentin. Que ya es alto. Que ya es alto, es alto. Recordemos que en un equipo hay 5, es verdad que está el support, pero hay 5 y un 33% es mucho. Pero es que se ha hecho un 44% del Team Damage en esta partida. ¿Qué ha hecho Lucian? ¿Qué ha hecho Irelia? Bueno, creo que Irelia ha hecho menos que Karma. Pues me lo creo, ¿eh? Y eso que Karma era gran target en las peleas. En fin, Pixivans. Ay, yo no puedo con la vida. De verdad, no puedo con la vida. Estoy muy afecta, pero bueno, parece que se repiten por lo pronto la fase de Pixivans. Veremos si dejan Vladimir. La verdad es que Vladimir no ha sido tampoco un problema. Lo banean desde el lado rojo, igualmente. Pero normal, ¿no? Lo raro es que lo hubieran dejado antes de los chicos de Ecofox. Ahí sí que hacen algún cambio más así, importante. Rise, fuera. Ahora sí que banean. Ay, señor. Pues aquí tenemos, Bondalf, lo que puede ser el primer pick de Shen, que yo personalmente no me lo creo mucho. Estaba baneado antes por parte de Apex, ¿cuenten? Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. En lugar de Vladimir. Pero mira, lo tienen claro los chicos de Apex. Un first pick de Shen es complicado. Es verdad que es buen counter de Irelia. No es mal counter de Jax. Otra vez tiene que haber. Ay, Dios. Pero, o sea, invicios, tío. ¿Riven? Eso sí me cuesta creerlo, ¿eh? Contra, Shen no va mal, ¿eh? Sí, pero cambio… Bueno, no. Ya hemos visto a Riven con cambio de línea. Sí, 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 sí. Ah, Karman y Ali. Karman no pasa en la primera rotación por lo que estamos viendo, ¿eh? Todas las partidas. ¿Hay qué respuesta? Ah, no. Antes no si estabas en baneado. Karim sí que estaba baneado. Por Apex. Creo que es el cambio que han hecho. Claro, es que han tenido cinco baneos. Me ha descolocado un poquito. Bastante. Ay, señor. Bye. Eso sí que me sorprendería, ¿eh? Lo siento, pero eso sí que no lo compro. Ay, ha vuelto mi querido Kigel de vacaciones. Kigel, te echaba de menos. Te quiero. ¿Qué ha vuelto ahora? Ha estado tres días de vacaciones con la familia y se iba afuera. Ah, pero se ha jugado andando Belty. Exacto, claro. No por otro motivo. Ah. Como fuera tres días y también poco por motivos personales serios que no vienen al cuento, también está fuera y probablemente en toda la semana no pueda volver. Vale, 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 vale. Se entiende, Bondars, se entiende. Bueno, pues nada. Karim con Nami en el equipo de Apex se enseñan a Varus. Estamos con toda la calma y la tranquilidad en este draft. ¿Puede ser Fiora junto al Varus? Fiora contra Zen va bien. Varus hacía, ya hemos visto antes, Cuentín que, uf, no sé si es la mejor de las ideas. Fiora contra Zen sí que lo compro. Sí. Mantienes el flex de karma. Aunque seguramente sea para especial. Pues Apolo dice, chavales, antes de ese jugador es real y hemos ganado. Voy a repetir. No, que si no ha hecho nada. Por eso, por eso. Y a ver, ¿qué quieren elegir a los chicos de ECOFOX? Tienen que elegir el midlaner a priori a ciegas, siempre sabiendo que hay una karma ya piqueada en el equipo contrario, por lo que te la pueden mandar a centro. Pero Azir no va muy bien contra karma. De hecho, karma lo hace bastante contra Azir. Porque a la mínima que Azir se te pone Farruko con karma, con las cadenas ya le obligas a Azir a salir fuera. Si se queda un root, Azir le puede morir ahí. Porque es un campeón que sin movilidad y con un posicionamiento, necesita un posicionamiento óptimo para hacer el daño y sobrevivir. Así que si coge a Azir una vez más Froggen, es que 44% del daño puente. Es que solo estaba jugando él. Sí. Bueno, en gran medida sí, ¿no? Ahí tenemos el pick de Jean acompañado con el de Víctor. Y nos queda el pick, en principio, para King, salvo que vaya karma medio. Karma que contra Viz no tiene un emparejamiento especialmente malo. Ah, pero porque karma realmente no va mal contra nada. Es un midlaner bastante defensivo, con una suprimencia bastante alta. Si me tengo la movilidad que tiene, ¿no? El countergang que puede ofrecer ella misma cuando viene a por ella, con el escudo de la velocidad que te da, las cadenas para dejar quieto, la Q para reatizar. Si es que tiene un kit de habilidades que es difícil matar, y además en medio, que es la línea corta, lo tiene muy fácil para huir. Sí. Pues nada. Vamos a ver el último pick por parte de Apex. Se toma con karma especial el seleccionarlo. Y va a ser... Ah, pues se confirma karma medio. Mira, Bondalf, hemos tenido buen ojo, ¿eh? Sí, sí, ahí ha estado bien. Es que karma es una línea segura. A ver si... Sí, finalmente Brown va a ser karma para la calle central, para el amigo King. Y lo que me da miedo es el Hecarim en la jungla, Quentin. Una vez más, el amigo Hart coge un jungla con Fantasmal. Veremos una vez más. Especial le hace la vida imposible al jungla de Fox. Sí. Porque ha sido muy determinante eso, ¿eh? Dejar a Olaf por detrás, Quentin. Cuando necesita... Porque un Olaf, cuando va medianamente bien o normal, da miedo. Pero si va por detrás, si se tira por ti, tú te dices, ¿dónde vas, compañero? Y ya está. Tengo que hacer nada más. 20 segunditos para empezar la partida. Recordamos que cuando se pasa esa franja de tiempo, los equipos no pueden cambiar. Bondalf, ni hechizos, ni personajes. Y empezamos con lo que va a ser la última... Posible última. Posible última partida, mejor dicho. Sí, eso es. A ver, si vemos la misma partida, Quentin, en la que está el equipo de Coffox completamente desaparecido, a excepción de Froggen, pero lamentablemente para él. Es un juego de 5 contra 5, Quentin. Sí. Y el equipo de Coffox le pesa a quien le pesa a mí, primero, porque me gustaría que triunfara más por Froggen. Tengo ese aprecio que he dicho, ese cariño de jugador que llevaba mucho tiempo la escena. Pero es que si el equipo no acompaña y no tiene ni una sola línea, que digas, no, es que desde aquí pueden acercarlo. No, es que desde aquí pueden aguantar o por lo menos no dar ventaja al rival. Pero es que no existe eso en EcoFox. La única línea pareja o superior para ellos es la calle central. El resto de líneas, lamentándolo mucho... Hombre, con ciertos personajes, KFO y Keith rinden, ¿no? Pero... Es que ya te limitas demasiado. ¡No! ¡La pausa! ¿Por qué? ¿Por qué, Bondalf? Porque tenía que pasar, no había pasado aún. Eso, tu ayuda. Tenía que pasar, Quentin. ¡No! Mejor que pase ahora que sabemos que puede pasar esta partida y como mucho en una más. Si hubiera pasado en la primera, yo sí que me habría acojonado. Digo, hostia, aún quedan mínimo cinco más y puede pasar en todas. Ahora sabemos que no. Pues parece que el problema es para Slimp. ¿Él habrá roto el teclado de él, Smite, y se la necesita para robar el Nashor? Parece que tiene fácil solución. O eso parece que hay los árbitros encima de él, el equipo que no puede hablar si no quiere ser sancionados. De todas maneras, a mí eso me parece un poco... A ver, es lógico porque no puede sacar ventaja el equipo contrario, ¿no? O mejor dicho, no puede sacar ventaja el equipo que no tiene la pausa. Pero... Sigue siendo llamativo, al menos. Aquí tenemos a los jugadores tan ricamente esperando y Donald arreglándolo, como siempre. Yo lo comento, chicos del chat, si vais a decirlo de peli violeta, no decirlo bien. Pelia azul violeta. ¿Vale? Porque son dos cosas. Si vais a decirlo, decidlo bien. Y luego ya el más uno, lo que queráis. Eso ya es cosa vuestra. Pero al menos a la chica, al árbitro, definidla bien, como se merece. Es extraño, ¿no? Quentin, que juega una partida y no hay ningún problema y al comenzar la siguiente sí que lo haya. Es raro, ¿no? Sí. Está mirando debajo del teclado donde tiene puestos los scripts para robar el Nashor. Quizá, pues no, no tiene nada. No tiene nada. Está todo verificado. Todo en regla. Vamos a ver si... ¿Qué tiene ese señor en esa botella, Quentin? No tengo ni idea, macho. Es que parece cerveza o meado. Es que el meado de Alcetri lo iba a decir yo de coña, pero... O cerveza, bueno, o Monster también, pero no creo que tenga el Monster. Puede ser. No. Hombre, también es verdad que allí hay que contar que son nueve horas menos, es decir, son las tres de la tarde, tres y media de la tarde. Tres y media de la tarde. Bueno, nos ponen a otra partida. Esto es nuevo. Sí, LG. Sí, LG. Pues nada, vamos a quitar el sonido de lo que recuperamos. La anterior, bonus coveraje y aquí tenemos a CDG ganando 5-4 minuto 23 de partida. Cuentín, cuentín, que contra Phoenix One van mil de oro por arriba minuto 23. Sí, sí, que es malo, que es malo, que es malo el balance. Sí, 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 sí. Es un hecho. Bon, pero bueno. Es malo y Tristana en manos de más. Olaf en la jungla de nuevo por delante por delante de Elis en nivel de farmíaco y de experiencia y ojito que se ha hecho el protocinturón Hextech ex-bici con Elis. Cuentín. Y ahí está a tope, ¿no? Sí, sí, ahí está el LCS. Tenemos aquí Darsan con Fiora. Ya tiene esa hidra voraz y camino de la cuchilla negra una vez la completa debería de comerse uno contra uno a este Trundle. Madre mía, ¿cómo le acaba de poner la cara Darsan a Sieg en un momento? Pues nada, ahí tenemos... Madre mía, Darsan. Es que Darsan cuando le dejan hacer split puse en ventaja a Von Dalf es que no... Pero que no en ventaja que le ha podido hacer en farmir con las mismas que es Cuentín. Es verdad que Torres lleva dos más ahora a CLG. Bueno. Pero, pero... ¡Adiós! Emparejamiento favorable. En fin, a Fromu que flasheaba, tenía que gastar el Tornado y le cazaban Kualor e Judo. También es verdad que mientras no muera es rentable. Echo Fox... Perdón, Echo Fox finish one. Que no sé si se van a imaginar que puedan hacer el Nashor. Y recordamos que CDG ahora mismo en la clasificación va a 3-5, ¿eh? Que no es ir bien. Pues si alguien tiene dudas o no es científico... No, no, no. Es ir de culo, vamos. Que ganar a ganar a los de abajo, me parece. En fin, aquí tenemos a Zigg. Llegaba el flash. Darshan que decía... Bueno, mira, no te sigo. Ahora, ahí te quedas troll. Y se deja empiezar el Nashor, Cuidado. La diferencia es que Zigg ha gastado el destello y Fior ha gastado la Q. Por eso. Sí, sí, por eso. Pues le están viendo, hay un buen división colocado. Pues a ver qué pasa con este bonus coverash. Cuenten. Bueno, ¿sabes cómo se ha quedado? Llegaba el combo, Víctor. Saltaba mientras está el destino. ¿Qué hace? Loco va por Juhi. Le sacaba el flash también. Ulti de Afromu. Smithy cazado. Salto de destino. El rappel de Gate. Pero kill para más. Da igual, da igual, da igual. Mira, mira, Darshan. Mira, Darshan. Se quiere pasar el juego por la calle inferior. Cuenten. Buah, se va a llevar inhibidor. Pues muy mal aquí el equipo de Phoenix One, ¿eh? No rentable ni de cachondeo. El equipo de la LCS norteamericana, Cuenten. El compañero Darshan van a pelear. El Nashor está casi hecho. Lo consigo, Laff. Y la pelea para hacer ejer malísima de tener un inhibidor. Vamos a regalarles el Nashor y una pelea. Darshan cae. Kill que se lleva y Nori. ¿Por qué leches no acabas con el inhibidor y dejas que tu equipo no le deje vaquear? La madre. Es que no entiendo, tío. El inhibidor por Nashor que es un intercambio buenísimo ya que generalmente con Nashor a lo que aspiras es el inhibidor y si tú te aseguras uno, Cuenten. Von Dalf. No sé. Von Dalf. Son mis matemáticas de combate. Vaya, yo lo veo así por lo menos. Von Dalf. Que es que son jugadas. Estas jugadas son de fallos básicos y de concepto del juego. Y esto es algo que los equipos profesionales lo hagan es lamentable. Y dirás, hombre, pensaban que podían ganar. Da lo mismo que ganen la pelea esa. Claro, es que da igual. Es que te aseguras un inhibidor que es el gran objetivo de la partida. O sea, lo peor que puede pasar es tiras el inhibidor y aguantas tres minutos y medio defendiéndote seguro. Pero bueno, vale. Pues nada. Ahora no tiras el inhibidor y te mueres. Mira, el problema cuando peleas contra un Nashor es que te hagan el típico 1-3-1. Te pusean tres líneas con Nashor y ahí es jodido defender. Pero si tú tiras un inhibidor ya, el 1-3-1 no te lo van a hacer. Va a ser un 4-1 o 2-3. Por tanto, es una línea que no tienes que defender y es una línea que seguro que ya tenías ventaja tú. ¡Es Tixay! ¿Dónde va? Roquísimo muerto! ¡Madre mía! ¡Para más! ¡Madre mía! Y todo para matar a un support, ¿eh? Es que esa es otra. ¿Qué iba a sacar ahí? Como mucho matar a Braum que ni lo ha matado. Pero es que como mucho él iba a morir sí o sí. Dragón infernal para los chicos de Phoenix 1 y el siguiente dragón que sale también es el infernal, Quentin. En esta partida no tienen tres dragones de aire. Mira, mira, mira a Stixay. ¿Aquí qué va a hacer? Como mucho matar a Braum y luego morir. Y que gasta el flash y todo en plan ¡Wow! Puntos de estilo soy el puto amo no eres nada Stixay. ¿Pero qué ha hecho? Yo aquí soy el coach y pido pausa para dar una colleja. Pausa técnica. Pausa técnica. Pausa técnica. ¡Plas! Arreglado. Venga. Hombre, es un poco chocante esto, ¿eh? Y aquí tenemos a Hermis y más el flasco cool el empujón más que bailar el pozo quiere llevarse a Fromu el knock-up y qué racha para Xmithie. Sí, pero Mingwain de Midlane Torre de Tier 2 que se van a llevar los chicos de Phoenix 1 Quentin los Phoenix con dragones infernales yo no digo que estén chetados pero están chetados. ¡Ojito! Y se metía a Darzamba a la pelea y llegaba con Rata que el vórtice de Víctor le echa. Pues nada, ulti. Bien. Ya está. No entiendo la vida. Hay cosas que no entiendo a mí. Este bonus me parece más un tomas falsas que nos han puesto Quentin. Y aún así mira, es que está puseando así el G. Sí. Pero Stixite ¿qué te pasa compañero? Es el el raje es poderoso en él, ¿eh? Está como una cabra. En fin, ahí venía también y Nori llega a la última parte de Víctor quería ralentizar con ese relay y no lo consigue activa el fantasmal pero no llega. Pues nada. Cuenti, me dicen que parezco el típico cuñao. ¿Por qué parezco un cuñao? Normalmente cuando se dice a alguien que parece un cuñao es porque dice cosas sin tener ni puta idea. Pero yo vivo de esto y sé de esto por eso digo, no sé. Por eso creo que no, no sé, no sé, Bondalf. Igual es que hoy estoy un poquito más tildeado por cosas que no vamos a hablar en un directo de League of Legends de la vida, ¿vale? Por dejarlo así en concepto. Pero no soy un cuñao, Yo soy la verdad que soy la primera persona que admite cuando hace algo mal, che. Bondalf, creo que no sería meterte en fregaos, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a dejarlo. Sí, sí, sí. Pues me voy a tiltear y me voy a convertir en cuñado de verdad y vais a flipar. Es un cuñado aposta. Páratela. Pues la partida que se ha puesto de repente cuesta arriba para los chicos de CLG. ¡Venga! Media vida por existir. Pues nada, ahí tenemos otra torre para el equipo de Finish One rentando el Nashor. Más o menos, lo que puedes, ¿no? Ahí está, una torre para ellos. Se han puesto, de hecho, por delante en oro. Bueno, han igualado el marcador de oro, ¿no? Tampoco vamos a decir que va por delante. Pero bueno. ¡Uy! Volvemos. Por fin. Bondalf, parece que hay esperanza para nuestra partida. Igual ha habido remake o pausa eterna, Quentin, porque el problema parecía que era del PC, ¿no? A nivel de hardware de compañía de 3D. algún error ha dado. A las malas, a las malas haces una cosa muy rápida. Cambias el PC. Arreglado, ¿no? Ahí vamos a la partida. Ahora sí que sí. Posible última partida de la noche desde aquí de DSL España entre Echo Fox y Apex. Recordemos 1-0 para los minions de Apex en la partida anterior. Veremos qué pasa en esta segunda. Froggen que va con Víctor. Va con Curar frente a Karma. Doble teleporte en manos de Apex. Y una vez más para Hard. Un jungla con Phantasmal en lugar de destello. En este caso, Karim. Veremos si le da mejor resultado que antes. Y es Rimp con Nidalee. Que cada día estoy viendo mucho menos Nidalee, y en parte me alegra porque está un poquito lo que viene siendo hasta lo de abajo del ombligo de tanta Nidalee. Pero no sé si la puede liar. Uy, aquí esperando. Vamos, ya está fideado KCO. En fin. Ya lo tenemos, ¿eh? El guard poderoso, Bondalf. La ventaja. Cambio de días que van a proponer, parece. Sí, 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 sí. Le van a ver ir. Le van a ver ir. Verles ir. Verles ir. Verles ir. Dos contra dos. Verles ir. Verles ir. Verles ir. Bien. ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡No! ¡No! Es que además te han pingueado con el vamos hacia abajo. Te han puesto el ping para ti. Sí. Pues no van para arriba. Van para abajo, tarde y mal. Que por cierto, lo de los equipos con el timing de las líneas se le cachondeo, ¿eh? Aquí en Norteamérica por lo menos. Llegan tarde siempre, Bondalf. Bueno, porque se lo propondrán el llegar tarde, supongo que vaya. Sí, bueno. No, no es, no... Bueno, no sé, no se puede. Mientras la torre no se haga doble kill y el heraldo doble kill, que ahora ya no puede pasar porque el heraldo hasta el punto 6 no sale, ¿no? Pero bueno, es verdad que en esta partida no estamos viendo al support invasivo. Mira qué feo cómo ha llegado en línea y ya ha vaciado, Quentin, para eso mejor, haberte ido desde arriba con tus compañeros. Porque ya no es que estés en la B con el cambio de líneas, porque es que Rey sí que está cogiendo experiencia. Mientras que Kfeo con este Sen, Quentin, está bien. Ha tirado el teleportador arriba a la calle superior para ayudar a sus compañeros a tirar esta torre. Rey también hacía lo propio, pero lleva bastante ventaja de experiencia el top laner de Apex por el momento. Ya tenemos el apoyo de Nidalee, por lo menos puede intentar hacerse el cangrejo. Empezamos con un magnífico, interesante dragón de aire. Así que Bondar, ya sabes que los equipos lo buscarán rápido. Cuidado con Haar. Le da la lanza, Haar. Estás tocadísimo, Srimp. No se la va a jugar con el flash. Karim corre mucho, ¿eh? Sí, 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 sí. Se la podía haber liado hoy, ¿eh? Ay, señor, señor. Bueno, torre que se lleva acá, feo, experiencia completa para él, y el oro de la torre también. Había visto un par de jugadas, Quentin, ahora que han dicho que han baqueado tanto Vic como Cave, ¿no? En esa hierba donde se coloca al Guardian de Visión. He visto más de una ocasión de dos que últimamente se quedan los dos ahí a ver quién llega y si llega uno solo le tiran ahí el tres contra uno, ¿no? Es un poquito arriesgado porque si no va nadie que pasa por ahí cerca pues has perdido mucho tiempo. Pero si te quedas te puedes llevar el premio. Pero mira, 300 de oro arriba, minuto 350 a favor de Apex. Bueno, con esta pequeña rotación sí que tiene ventaja por farmeo, sobre todo, bueno, si te fijas, ¿no? Ligera ventaja la jungla en medio en el AD Carry. No es que sea nada súper decidido. Uy, Froggen, Froggen, que tú no tienes curar, o sea, no tienes limpiar, perdón, llegado el segundo golpe, el tercero, el cuarto, no. No, pero porque se ha llevado el stun ahí especial, ha gastado también todo el support de Apex, ¿cuentro? Sí. Así que, bueno, y Froggen no ha gastado nada, yo creía que mínimo iba a ser el flash para él, pero no ha gastado nada, muy buen en campo gravitacional, o como se llame. Correcto. Gravity Field, ¿no? Sí, se llama así, se llama así. Vale, vale, vale. Y de momento que Fox no ha cometido las cagadas de antes, Hard está pudiendo farmear en jungla, una si va por detrás, bastante obvio, ¿no? Nidalee, la verdad es que quizá uno de los puntos más fuertes que tenga sea ese power leveling que puede hacer el jungla, ¿no? La velocidad que tiene de farmeo como limpia en zona, a pesar de estar nerfeada en este parche 6.12. Pues desde el 6.11, ¿no? Creo que está bajado ya, ¿no? Lo del daño del saltito, el cooldown, perdón, que refrescas con el saltito. ¿Cómo? Me estoy perdiendo. A Nidalee nerfearon el cooldown que reducías cuando le saltabas a un atentro marcado. Sí, 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 sí. Es que a veces no me explico bien hablando. Claro, es que ha suenao muy raro. Pero vale, 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 ahora sí te he entendido. Bueno, pues segunda rotación a la torre, aquí el equipo de ECOFOX se va a llevar la de botlane, mientras tanto, Apex se va a llevar la de top, oro completo, como te gusta decir a ti, para Rai, y Fiora que va a ser un grano en el culo, ¿qué quieres que te diga? Para Shen, por lo menos. Bueno, con 7 minions, tampoco es que vaya a ser aquí el cancerbero de la grieta, ¿sabes? Eso tampoco, habló a largo plazo. Ah, bueno, probablemente. De hecho, para el split push contra Shen, probablemente Fiora tenga la de ganar, y te digo más, si Apex asegura el heraldo para Fiora, tienen media partida hecha simplemente por la presión del split push, porque es muy simple, Shen, cuando haya pelea, va a tirar con el ultimate, con el permanecer unidos, y se va a ir de la línea, y Fiora con heraldo, recordemos que el heraldo golpea también a las torres, Quentin, puede hacer un auténtico boquete y aprovechar la ocasión. Sí, pero el problema que tiene eso es que tu equipo aguante el 4 contra 5, no lo pierdas muy claramente. Sí que lo puedes aguantar, Quentin, porque eres Apex y ya te tienes a Echo Fox, que de 5 miembros realmente es como si fueran 3. Entonces, 4 contra 5, en plan muy científico, no es. ¿Vale? En términos de daño, ojo, basándome, esto no es hate, es basándome en la estadística de daño de la partida anterior. Sí, ya, ya, ya. Anular a Froggen, ¿no? Esto es como el pasarse la wheel en el Príncipe de Bel-Air. Exacto. Lo conoces, ¿no? Pasarse la wheel. A ver. Perdón, me ha llegado una cosita por línea interna que tiene referente a mis queridos pingüinos. Tenía que atender al instante. Y aún así, mira, igualdad de torres, el farmeo superior, un poquito, en jungla, llena de carry y en la calle central para Apex. Lo que está claro es que con Víctor no está haciendo lo mismo que ha hecho antes Froggen con Azil. Bueno, es que… Está a sling por la zona, ¿eh? Mucho ojo. Y ahí teníamos el movimiento, saltaban sobre aquí, le sacaban el flash. Vaya jugada, qué daño tiene Nidalee con el combo, macho. O sea, ya no es cuestión de cuánto daño necesita con objetos o cuánto daño consigue el nivel 6, es que… Bueno, ahora sí lo tiene, no lo acaba de conseguir, pero el daño que tiene de base, sobre todo con la Q, es ridículo, vamos. Con la Q, contra objetivo marcado, es verdad que se ha engorilado un poquito ahí el equipo de Deco Fox, la botlane, no tenían visión alguna de dónde podía estar Srimp, y ya, bastante bien que iniciar, la primera primer dragón de la partida que va a ser para los chicos de Apex Lado Rojo en este momento, venían de ganar la partida anterior, muchos dragones de aire, y otra vez dragón de aire en esta primera partida, perdón, en esta segunda partida de este best of three, ya empieza a ser un poquito la broma y otro dragón de aire que va a ser después, cuénteme. Aire, 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 ¿no? santo señor. ¿Por qué nos tocan a nosotros de aire y en la otra partida? ¿No? No lo sé, no lo sé. Pero en la otra había dragones de fuego, ¿eh? Por eso. Pero es que yo llevo así todo el fin de semana y la semana pasada, creo, ¿eh? Así que el problema eres tú, vale, vale. Sí, el problema, a lo mejor es que hay que ir a tomar viento fresco y es una manera sutil de decírmelo. Bueno, sutil, sutil, dragón de viento, dragón de viento, dragón de viento. Muy sutil no es. Pues no, son mensajes subliminales, ¿no? Que tú lo ves, Penny, no las cazas al vuelo. Yo no, tío. O sea, yo lo de las ironías y eso te lo digo, soy ultra malo. Pero ultra malo, ¿eh? Es normal. Mucha gente que es así es un defecto que tiene algunas personas, no hay problema. Así que no es el único, quiero decir, como mal de muchos con suelo de totos, pues ya está, no hay problema. Así que a ver, un momento aquí a Polo que tiene una buena edad para farmear, de hecho, no quieren dejarla pulsear, quieren meter, vemos aquí los pingueos en la torre de tier 2 en la calle superior perteneciente a Ecofox, quieren meter la oleada debajo de torre, quieren llegar a pulsear esta torre de tier 2. Parece que desde Apex quieren hacer, o sea, lo hacían Apex arriba, quieren hacer lo propio, ojito aquí. ojito aquí, que recibía mucho, mucho daño. Pero menos el que pensábamos, ¿eh? Bueno, no ha gastado nada, también es que Froggen solo tiene la mejora del objeto de Víctor. Bueno, un guardián de visión total que colocan aquí de forma muy ofensiva a los chicos de Ecofox, pues tienen aquí el 2 contra 4 en la torre de tier 2 de la calle inferior. Ay, mi madre, la que se va a liar, que llega también en la botlane. Pues nada. Se han ido como... Vamos. Con una facilidad palmosa, ¿eh? Sí. De aquí voy a hacer una trapeña buena, ¿eh? ¡Ay, Dios! Ahí llegaban los ultis. Uno, dos, tres... Y ahí, especial bloquea, bien. El cuarto le da vapor, no le quita prácticamente nada. Pero si tiene dos espadas, Jim, ¿qué iba a decir? Que esto lo hace si dan miedo cuando ya tienes Joumus y Filo Infinito o Segador de Esencias y dices, hostia, como me dé las cuatro a mí, me voy a base. ¿Vale? De instant, digo. Bueno, ha sido bonda. Hay jugadores que les gusta gastar en el juego también, tú lo sabes, ¿no? Que les gustan gastar los hechizos y los CDs a cooldown. Ay, que para algo están. También lo pincho. Claro. Pues eso. Pero bueno, aún así, no sé, sin reducción de enfriamiento, Quentin, ¿qué podía sacar ahí? Estaba la torre, lo vas a llevar, ojito hard, que se viene contra Slip. Y ahí llegaba el combo, aparecía también Specia, ya puede correr Slip, se flash 6 y salva el frog en el rayo 1. Primera sangre para el equipo de Echo Fox. Pone el 1-0, viene el chaseo sobre Specia, el flash, le pillaba a Jim ahí, perfecto. Pues sí, pues menos mal. Sí. Es lo que te comentaba antes de la capacidad de cazada que tiene Jim, ¿no? Con que alguien le haya pegado, tiene un rango brutal para impactar y dejarte quieto clavado en el suelo. Y de momento hard ya ha hecho más que en toda la partida anterior. Y estaba muy bien Froggen, ha gastado el destrio Froggen para asegurarse la kill, si no, no llegaba a rematar a Slip. Pero bueno, esto puede suponer la primera torre de la calle central para el equipo de Echo Fox, aunque viene aquí a defender King, la karma medio y ahí tiene el morelo. ¿Cómo pega con el morelo ahora este bicho? Cuéntenme. Es que... Bueno, ahí vemos el combo. El ulti de Braum van a pillar a Vicky, explota, kill para King. Hablabas tú del daño, pues toma. ¿Pero qué estaban haciendo? Que estaba quieto, pensaba que estaba bailando a mí. Bondalf, easy peasy. Easy peasy, lemon squeasy, ojito, porque el pokeo que he tenido abajo con Karma y con Nidalee puede ser bastante serio, además es un net real. Y mientras tanto, mira a Rey como sufre congelando la línea al lado de su torrecote. Se le ve amargado al chico. Y este ulti de Keith para defender, ¿sabes? Sí, 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 pero mira, ahora se pone el rim. ¡Toma! Ah, tío, Braum se la ha colado. La ha hecho bien ahí, ¿eh? Ha sido un poquito inútil, sí, vale, pero se la ha colado. Bueno, la torre de medio va a caer de todas maneras, le gusta el equipo de Kofos o no. Y cuidado, Keith, que veas como premio con el prender. Ah, no, no es un prender, no es un prender. Este es Morelo, este es Morelo. Si no tiene el prender, vónda. Tiene el prender en esta partida, cuenten. Por eso, por eso. Y mientras tanto, mira a Rey, sigue congelando línea debajo de torre. Y la tiene bien, ¿eh? Para congelar. Tiene cuatro minios rangers, cinco, perdón. La puede congelar lo que quiera y más. Hay que decir que esta partida a priori pintaba un poquito mejor para ECOFOX con esa primera sangre en manos de Froggen. Pero claro, si le das la kill al que ya sabes que hace bien su trabajo, pues no ganas mucho, ¿no? Si le hubieras dado la kill a uno de tus pequeños chicos con muñoncitos que tienen otras líneas, pues igual le crece una mano y se vienen arriba y juegan de verdad. Y otra vez, me baso el daño a la partida anterior, para decir esto. Y el heraldo, que comienzan los chicos de COFOX. Yo creo que es importante que se lo hagan simplemente para que no se lo haga rey. Es quizás lo más importante y ojito, que no se lo paren, ¿eh? No tiene pinta de que vayan a llegar, así que... Bueno, espera, lo he dicho ya me alegremente. Va a venir el teleport, el flanqueo, qué daño de King, se lleva el King Sorevis, se ha equivocado el ulti-sen, Froggen es el siguiente, kill para Slip, ahora van a por KFO, dos muertes para Apex, y el heraldo, lógicamente, va a ser para ellos. Es lo que les he dicho, pues ya está. Bondalf, la próxima vez, recuérdame que me calle. ¿Y otra vez? Recuérdame. No, pero otra vez te recordaré que va a ti cuando me digas que de normal no tengo razón y que siempre me equivoco. ¿Ves? Y esto, 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 sí me ha quedado de cuñao. Pero me equivoco pocas veces. Eh, ha quedado muy de cuñao, de hecho. Pero bueno, bien. Don't worry. ¿No? Don't worry. Be happy. Pero bueno, aquí veíamos la acción repetida de este heraldo que hay en una serie de catastróficas desdichas. El daño de karma con el mantra y la Q es una auténtica barbaridad. Froggen, que se llamaba el ultimate de Fiora, recibía bastante daño y finalmente, seguramente, el heraldo, los chicos de Apex. Y bueno, un señor manning fucking amo que decía que no me meta con los que están aquí porque por algo están ahí. Estoy completamente de acuerdo, de verdad. Están aquí por algo, son mejores que yo, mejores que la gran mayoría, mejores que el 99, 100% de jugadores de League of Legends, cuentín, pero es innegable que los cuatro jugadores de Ecofox están bastante por debajo del nivel que tenemos en el resto de la recencia. Quizás si me los comparas con Finish One, pues están parejos, pero no podemos comparar el roster que tiene Ecofox con el roster que tiene TSM a nivel individual. porque el único comparable es Froggen y lamentablemente un jugador no puede ganar una parte. Hombre, puede ganar mapas, pero no va a ganar campeonatos, ¿no? Qué bonita queda la frase esa, ¿eh? Sí, te queda en plan frase filosofal, ¿no? Que apuntar a un libro o tatuártela en el pecho. Eh, un poquito así. ¿Estos que esperan? O sea, más dragones de aire para Apex. Segundo para ellos, Quentin. Que Lealdo lo lleva rey, ¿verdad? Lo ha cogido tranquilamente el top winner. Sí, 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 por eso. Vaya tela. Bueno, pues, Apolo, que con el real sigue la tónica de antes, ¿eh, Quentin? Lleva dos resistencias porque ha existido en las teamfights. El ultimate que lanzaba el real este barrido arcano estaba bien porque impactaba a bastantes en esa pelea, pero es que mira, Srim, dos niveles arriba una vez más frente a Hard, Quentin. Y esta vez con Nidalee, un campeón que te puede hacer un snowball brutal. Con Lealdo ya afuera. Venga, media vida a Big de un lanzazo. Quentin, dibujar acción en medio. Ojito. Ahí llegaba el Snell, pillan aquí, quiere hacer bulto, el rayo no lo mata, segundo. Bien especial, muy bien especial, de hecho. Sí, señor. Van a perder la torre, pero él la ha hecho de manera inmejorable. Pierden torre, ulti de Ezreal, un poco de pokeo, pero Ecofoss consigue el objetivo. Bueno, la curación que gastaban también por parte de Frog, en especial, que gastaba el destino silente para esquivar la ola de Nami y evitar cualquier inciación sobre él, han perdido la torre, pero lo importante de esta acción que le iban a perder igualmente era si moría Karma, ¿no? Pero bueno, le ha puesto muy bien el pechito, el escudo, el bigote, el amigo especial con este Brown, que ha salvado perfectamente a su compañero Apolo, que recorta un poco de distancias frente a Keith. Necesita acabarse ya, no sé si va a ir a oportunidad contra Karim y Sen, es más probable que vaya por Guantete de Hielo, porque cuando tienes un equipo enfrente que te puede iniciar, el Guantete de Hielo te aporta muchísimo. Sí. Hemos visto también… Ya no la armadura, que la gente cree que es con la armadura para el daño físico, no, es para el counter-engage el poder huir de un equipo que se te quiere tirar encima. A ver, lo que estamos viendo hoy en la Dominos y que aviones real, no me acuerdo el nombre, macho, en dos rondas se ha hecho lágrima con… O sea, se ha hecho Trinidad Maramune, pero en competiciones muy raros que veamos eso. O sea, en la máxima competición, ¿no? Evidentemente. Muy, muy extraño que veamos eso. Yo, de hecho, no lo creo. No, es complicado. Generalmente es mejor la build de Guantete de Hielo te aporta muchísimo más en una partida como esta y más justo a un Ecarim, ¿no? Que gana daño de esa velocidad. Gana contra ti con que le pegues una Q de camino cuando vaya hacia ti y ya estás mitigando muchísimo el daño que te hace Ecarim del boost de cuando te carga con la E. Sí. Y puede ser la diferente de la vida y la muerte porque recordemos que además de un Ecarim hay un Froggen que está llevando Víctor. Entonces, si no te mata el boost de uno te mata el de otro así que por lo menos intenta evitar el de la mitad de ellos. Ojito, la espada que se manifiesta al lado de Rey, Cuentín. Es verdad, ¿no? Ha aparecido de repente ahí. Sí, bueno. En mi cabeza ha sonado la musiquita de Expediente X. ¿Quién? Esta torre de tier 2 de la calle inferior. Pero no pueden, ¿eh? No, no, es complicado. ¡Oh, madre mía! El lanzador se ha llevado Cave. Me ha dejado las dos patas de palo, Cuentín. Cuestión de pokeo. Al fin y al cabo la composición de Apex es muy buena para eso. Toma lanzador de Heart. Es lo que tiene que hacer poco a poco. Si luego llega la Karma y es cuando se notará más todavía, ¿no? Vondalf, pero... ¡Ja! Una RQ de Karma camino del eco de Ludens, Cuentín. Eso sí que puede ser bastante, bastante doloroso. Toma. Y bien está. No está haciendo mucho daño porque aún no tiene el relay completado, Cuentín, pero es que el flanqueo que está ofreciendo y la presión, porque haciendo eso lo que haces es que evitas que el otro equipo pueda acercarse y a guardear porque sabe que te vas a comer el lanzazo. Y si te engorilas y te quieres ir a guardear y te comes el lanzazo de Nidalee, del combo ahora mismo a Hecarim y a Froggen, no creo. Pero al Jin y a la Nami las vuelan a Niali, en el combo. Sí. Bueno, pues nada, aquí a un minutito va a salir el próximo dragón después de que Apex tenga dos de aire. ¿Te imaginas que en vez de ser dos de nube eran dos infernales? Las lanzas esas se iban a ser... La cosa cambia, ¿eh? Como si fuese el cigala, la cosa cambia, ¿no? Pues lo mismo. Sí, 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 tal cual. Y Echo Fox, que si hay algo que sabe hacer muy bien es aguantar partidas. Sí, porque en la partida anterior no han podido ni con los minions, esconde, así que. También es verdad. Y ahora sí, Relay completado. Uy, Vija, llegaba el saldo también de Real King en problemas. Muere, kill para Froggen, llegaba el ulti, tanto de Jin como de Viktor. El ulti de Sen aparece, el Disengage de Special, otro pokeo de Srip Special, vas a morirte, amigo mío. Kill que se lleva hard. Pues nada, dos por cero para Echo Fox. Una pelea en la que Kaffeo ha ido con el mantenerse unidos de ser mientras que Rage se quedaba farmeando en la calle inferior. No sé por qué se está pegando con el azul, se lo va a hacer él. Bueno, Karma King está muerto. Así que, ahora pensaba, dice, para cuando revivas ya te lo han quitado. El último que dices, ¿no? Lo cojo yo para que no te lo quiten a ti. Y bueno, va a dejar pulsada la calle inferior. Bueno, Harda ha gastado el Fantasmal, es lo único que se puede llevar a positivo de aquí. King gastaba el destello. Especial, ¿no? Especial ha muerto sin gastar nada, cuente. Ni el extenuar ni el destello. No sé si es que no lo tenía la pelea, no me he dado cuenta. Claro, es lo que te iba a decir. Yo tampoco lo sé, pero como se ha muerto. A ver si se va el tercer dragón. Está Rey por la zona, están los cinco chicos de Apex Teos este dragón infernal. Aún da tiempo, Quentin, a ver cinco dragones elementales en esta partida. Y el siguiente, también infernal, Quentin. ¡Avemus! Uy, vamos a tener que celebrarlo, vamos a tener que hacer como bricio. ¡Titre! ¡Tiritiri! Entonces, pasa así por boca chancla, Al dicho, solo ves dragones de viento, queremos dragones infernales, ¡pam! Premio, dragón infernal, siguiente, dragón infernal. ¡No, no! ¡Vito la atrapiña! ¡Hay la atrapiña, Quentin! ¡Oh, qué buen guardián de visión que colocaba ahí el amigo especial! Bueno, se la han llevado por delante. No me quejaré, Bondalf, no me quejaré de que salgan dragones infernales. Rey, que tira la torre de Boldling de Tier 2, consigue un poquito más de ventaja el equipo de Apex, amplían a los 2.000, hablábamos de composiciones de pokeo, de Split Push, por otro lado. Funciona de momento las dos partes bien. Lo que tiene Apex es un 4-1 como una catedral, el pokeo de cuatro miembros más el Steel Purser, que es una fiora con el heraldo. Sí. Y ojito, que aquí sí que puede encontrar premio el equipo de Ecofox, Ecofox, los pacientes, Quentin. Se han aburrido. Han dicho, pues no, hemos perdido el tiempo, compañeros, y ahora, y haga rim. Si hubieran esperado cinco segundos, se hubieran comido al jungla. Hombre, no me creo que no hubiera puesto una trampa ni nada, ¿no? Da igual, pero con Nami, Quentin y Víctor y Karim, yo creo que me acuerdo de hacer que lo has reventado, al raco de trampa, digo. Ah, bueno, sí, puede ser, puede ser. Comenta Slenderback por el chat, Quentin, que en dos partidos llevamos cinco dragones de aire. Sí, 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 sí. Pero bueno, pregunta, ¿por qué esas botas en el Karim? Yo creo que es porque se va a hacer una build más ofensiva con, o sea, que no se va a hacer más producción de enfriamiento. Entonces, para tenerlo cuanto antes y porque es súper importante, súper, súper importante en el Karim, el Fantasmal, que recordemos, si hay bufado, baja el enfriamiento y aumenta la velocidad que da, depende del nivel que seas. Por lo tanto, cuanto más disponible tengas el Fantasmal, mucho mejor engage que puedes hacer. Es comparable casi a lo que era antes hacerte las Homeward, ¿no? Las botas, Quentin, el tener este nuevo Fantasmal, pues cuanto más lo puedas spamear, mejor. Es por eso, básicamente, es más por lo que te da del hechizo del invocador, la reducción del enfriamiento del hechizo del invocador. Pues nada, el pokeo del equipo de Apex que se lleva, el buff azul, Har que daba vuelta mientras tanto en botlane, Rai y KFO, a ver, vale engage y se mete Karim, llegaba el ulti especial para buscar disengage, Har recibe el stun, el ulti de Victor, se queda media, venía Rai, no quieren evitarlo en el equipo de Apex, un kill que se queda aquí, Rai que huye y el kill va a ser finalmente para el equipo de Apex, solo uno de momento, aunque va el escudo de karma a la lancita, David está ralentizado, el flash fuera, sigue Rishlimp a lo suyo, otro humor, dice Froggen te mueres, kill para, veremos quién, porque va a ser para Kidman, brief, se han engorilao. Qué bien lo ha hecho Froggen, Wendy, cómo ha baileado, tenía nadie la curación, ha gastado el destino, ha gastado todo, pero se ha salvado, y también lo sorprendente es que el que se ha salvado ha sido Rai, que parecía que iba a morir en esa pelea, uno por uno, finalmente, para lo que podía haber pasado aquí. Bueno, nos ponen a repetición ahora a los chicos de producción de Riot Games. Y mira que yo pensaba que se iba a morir Froggen, ¿eh? Sí, 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 mira, aquí empezaba, yo le digo, aquí Hard parece que quieren hacer engage, porque me llevaba la ola de Nami, la paraba muy bien Special, el problema de parar la ola, que te comes todo lo demás, los Ultimates de Jhin, qué bien se metía Hard de mitad a la pelea, llegaba con el permanecer unidos de Sen, pero Rey, pues ya que borraran rápidamente a Hard, se llevaba la Kill King, y aquí que se salvaba Fiora por la mínima. Parecía que esta pelea la tenía ganada Apex, cuando empezaban a perseguir con Karma. Aquí Vic, o sea, destillo fuera para no estar al rango de Nidalee, y aquí mira, Froggen, se llevaba la lanza, se quedaba a la mínima, pero mira, destillo fuera, y con el escudo era suficiente, se llevaba la Kill sobre Srimp, y no pasaba mayores, uno por uno, en algo que podía haber sido desde luego algo mucho peor para Echo Fox. Sí, sí, sin duda, pero, al final, no lo es, ni no es para hacer la coñita fácil, ¿no? Podría haber sido, pero no. Bueno, así casi 3.000 de oro a favor del equipo de Apex, tres dragones para ellos, dos de aire, uno infernal, otro infernal en camino, y ya te digo yo que si coges un dragón infernal, una composición de Pokecuenting, da más asco que la línea Morgana-Kaitlyn, que eso da asco, eso da asco. Qué rabia, ¿no? Hombre, te he pegado un Bindi Morgana y te da tiempo a poner dos trampas y hacer la declaración de la renta. O sea, de ahí no te vas. Pero, de hecho, lo que me extraña es que el 4-1 lo está haciendo Apex, pero con Apolo, en lugar de con Rey. No sé si es que Apolo se está haciendo un poquito la motroquiña, que ahora que el motro se ha retirado lo podemos decir de forma más orgullosa, ¿no? Más en plan la mítica. Sí. Como decía la del Outgroup, pues la motroquiña. Ha ganado caché, ¿no? El hacer la motroquiña. Hombre, el efecto nostalgia, tardará un poco más, creo. Da igual, yo lo hago desde ya, tengo mucho aprecio a Mario. Es un dragón de fuego, este dragón de fuego, este dragón infernal que tanto nos gusta a todos, ¿no, Wendy? Cuando vas por delante en la partida y sabes que es muy probable que se lo lleve tu equipo, es como que te alegra, como que te cambia la vida, como que ya le sonríes más a todo. Ahora, cuando vas por detrás no mola tanto verlo. Cuando ves puertas en dragón infernal es como, Dios mío, por favor, que pase un milagro, que lo robe mi jungla. Vamos solo, a veces me pregunto de dónde viene la agilidad de Braum a pegar esos saltos con el portón que lleva a la puerta, en la mano. Porque al final es un trapecista de esto, de circo. Amigo. ¿Te imaginas? Puede ser, puede ser. Bueno, pues sale el cuarto dragón de la partida. Hablaba a Bondalf hace un momento de que podíamos llegar a tener cinco infernales en este mapa si son algo rápidos los dos equipos. No, cinco infernales, cinco infernales tenía un poquito rápido. Elementales, elementales, ¿no? Bueno, se metía hard y viene el combo con Xena y estaba en OKG. Wendish, se ha ido especial, se lleva el kill right, la cura por parte de Fiora como se lo, de especial no cae, mala porque feo, el flash fuera, el flash de Keith, el ulti, era el de Refilón. A ver si necesitas una lanza, Big la esquiva bien, pero va el chaseo, R le daba y Big al pozo, kill para King. Pues dragón infernal para los chicos de Apex, segundo dragón infernal para ellos, da tiempo, cuando salga otro y va a ser otro, por el elemental que tengamos en esta partida y a por el Nashor de cabeza, cuente. Tenemos teleport de rey si hace falta y con dos dragones infernales, lo siento, pero tampoco tiene mucho daño el equipo de Apex ahora mismo, a ver. Hombre, con R y Arocia de ataque, cae rápido. Claro, pero vaya. Ahí va el ulti de Jhin, Keith que quiere estorbar, se acerca a Froggen, Froggen que quiere meter el rayo, KFO es ralentizado, se mete Ray, cuarto golpe, el naso lo consigue y espérate que KFO va como premio. Qué buen dash de Ray, busca el golpe vital, el slow de Bruno conectaba, ese daño sí, pero la pompa por parte de Nami, justo a tiempo. Bueno, bastante... Ahí, mira, hace un dash bonito para esquivar el stun de Víctor y ahora hace un dash y se va Hogwarts contra la pared de Quentin. Es decir, cuando hemos jugado una buena fiora es elegancia, pero bueno, aquí la acción repetida, esta pelea de dragón, que la verdad es que con Fox tenía que hacer el engage, tenía que empezar, como venía a hard, le ponían ya el ulti Fiora, en plan equipo, por favor, focusead al poni pisador. Y la verdad es que se ha rotado muchísimo la corrupción de Fiora en esta pelea. Quentin mira, especial como estaba en mitad de todo aguantando, le subía más la vida de lo que le bajaba, aquí ya era la retirada por parte del equipo de ECO Fox. Y aquí, bueno, Big, que no podía escaparse, obviamente, de todos estos guantazos que le llegaban. Muy inteligente, Apex, todo apunta a que va a ser así. A ver el chaseo, uy, el chaseo, el fake check, Bondalf. Ah, yo creo que se lo puede permitir ahora, eh. Uy, Karim, uy, Karim. Es que Karim a un ralentizado corre mucho, con la E de las narices, o sea que... Y la verdad es que sí, la verdad es que... Otra cosa, ¿no? Pero velocidad tiene, viene aquí arriba el equipo de Apex que tiene esta torre de Tiedros de la calle superior. Ahora, por las de Inhibidor, 6.000 de ventaja, muchísima ventaja en dragones, que no sabemos cuánto oro, hipotéticamente hablando, da. te lo digo yo, Quentin. Aproximadamente 3.000 de oro al equipo, en total, ha distribuido toda la partida. Con dos dragones de infernales, solo son 3.000 de oro. Quizá un poquito más, 3.500, así sería así. Joder. El antiguo dragón, bueno, sí, el antiguo dragón, que era un 7%, se traducía al minuto 20 como 2.000 de oro. Pues más o menos, puedes decir que 3.500, 4.000, no creo que ya lo que creo que es mucho. Pero si son 16% de AP y daño. Claro, pero... Bueno, quizá en el equipo que tienen, que todos, menos la extensión de Braum, tienen tanto AP como daño por objetos, sí. Igual sí que es algo más. Igual sí que se hace que a los 5.000 de oro, no sé, no sabría decir. Vamos, no lo sé, al final podemos hacer las matemáticas de la cuenta de la vieja. Fiora, 3.000 de daño, o sea, 3.300 de daño. Sumas un 16%, que son más o menos unos 48. Pues eso, espadón, 1.350 de oro. Siguiente. Y así, ¿no? Un poco. Sí, más o menos, claro, sacar los objetos que tenga construido, sacar el porcentaje este y a cuánto se traduce, ¿no? Sabemos que el AD va a tanto y el AP va a tanto. Ahora mismo creo que se paga más el AD que la libra británica. Joder, ¿cómo estamos? De eso podemos hablar, Wendy. ¿No? ¿Hay algún inglés que se siente afectado por eso? Bueno, vamos a dejarlo igualmente por si acaso. Sí, Bondar, sí. O sea, aún nos queda el tema de Gibraltar, que ya veremos. Buen mapa, En el Overwatch, el de Gibraltar. Es verdad, ahí me gusta. Pero bueno, acción en la partida Apex que se dispone ya un poquito a pusear la calle central y ahora sí. Ahora sí ha sido el 4-1 con Fiora un poquito desmarcada, ¿no? Buscándose uno contra uno contra Zen. Y lo que no sé es cómo con lo por delante que van y con el poke que tienen ¿por qué no asedian más? ¿Sabes por qué? Porque no saben. ¿Qué es la frase más tonta que se te puede ocurrir? Sí. Pero sí. Es que no saben. Lo pueden ir haciendo, oye, déjalos. Poquito a poco está claro que en un enfrentamiento directo si lo hacen bien el Ultimate Fiora, por ejemplo, puede ser determinante. Lo miramos en la pelea anterior. Quentin enganchaba a Ekarim con el ulti, que es todo el engage que tiene ahora mismo el equipo de Ecofox. Y si consiguen borrar a Ekarim, se va a notar mucho y más con la curación, como había pasado antes. Lo que está claro es que está fiel. El uno contra uno ahora mismo no tiene rival. Y están abusando poco de eso, ¿eh? O sea, están abusando poco, Hablabas tú del 1-4, el 1-4-0, 4-1-0, como quieras llamarlo. El 1-4. ¡Uy, Hart! Hart se va a escaldado. Lo que pasa es que no tiene minions. Mira la próxima oleada donde viene. Si no, eso es la mitad de Torre de Inhibidor casi seguro, porque te agita ya el personaje que puede hacer engage con Shen. Así que, bueno, cuestión de paciencia. Pero es que no están abusando, es el 4-1, los cuatro de Poke juntos, que además tiene el disengage por parte de Brown y por parte de Karma, ¿vale? Y la Fioraco, el Heraldo, que se vaya a hacer vida ella, que se vaya al monte con sus cabras y sus cosas. ¡Oh! ¡Adiós! Eso me ha dolido a mí. Madre mía, sí, 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 me ha dolido bastante. Sí, pero es que no pueden quitarle las torres, ¿eh? A ver, tienes el wave clear de Víctor. En algún momento tendrás que ceder, ¿no? Una buena lanza de King que echa atrás a Froggen. Froggen no tiene nada de resistencia mágica, es verdad que tiene bastante vida de cara a ese Relay. Pues cinco dragones elementales. Aquí tenemos este de montaña que se van a hacer tranquilamente los chicos de Apex. Bondalf. Viene el momento de conseguir... Iba a hacer otra vez el chiste de Tierra, Ere y Fuego, el día de que me lo chafaste y aún estoy tildeado por ello, pues nada. Qué malo era. Qué malo era, pero si es algo mítico, es lo que hicieron los chamanes en el World Cup 3 en el Invocarro. Por favor, no digas tonterías. Malísimo. Es como si yo te digo una frase mítica de, no sé, tu ídolo y amor platónico Claude Strife y me dices qué malo era. No, tío, es una frase mítica. Hombre, la llevó y eso estará siempre ahí. Pues igual de mítico es, no me jodas, solo que para un público más selecto e intelectual. Bueno, eso lo dices tú, ¿sabes? Exacto, eso digo yo. Como soy un cuñado, me lo puedo decir. Las ventajas, ¿no? De ser... Sí, no, las ventajas le puedes decir... Es decir tonterías. Eso está bien, está bien, sí, 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 yo lo veo. Algo bueno tenía que tener, aparte de la subvención mensual, joder. Joder. Vaya tela, ¿no? A ver que viene y me le ha preguntado y tu hermano, digo, estaba en el comedor. Pues no está, pues ha ido. Pues ya está, Reaper, hermano. Se ha cansado de gorronearme, se ve y se ha venido a gorronear al vecino, no sé. Tu hermano es un crack. Sí, gorroneando es el número uno. Bueno, la partida que se ha quedado en un momento de stand-by bastante hermoso. Van a buscar el Nashor en el equipo de Apex, un Nashor que se lo hacen a la velocidad del rayo. Tienen un ward colocado de los chicos. Madre mía, el daño que se acaba de llevar Heart simplemente por existir cerca de la zona de conflicto. Pues esto lo tiene complicado porque es que lo que dices tú es que no están saliendo cerrando la partida. Quentin, es que Apex está en su mundo de Yuppie, en la calle de la piruleta, en la finca de la felicidad y no tienen narices a meterse. Pero ahora sí pueden hacerlo. Heart cae, ulti y aparece Rey por la espalda. que se va a ir al pozo, no, pero en un momento salva para por Keith, les hagan el flash, el ulti de Braum, el lockup es bueno, llegaba también el Rimp, Rey junto a él y Keith se muere de un tortazo por parte de Fiora, doble kill para Fiora, ahora va Froggen, llegaba el vórtice, es un 4 por 0 para el equipo de Apex. Pues Bondalf, no saben, pero esta pelea, no, no, no es el Nashor, los inhibidores, ¿ahora? Ah, vale. Saca un screenshot, saca un screenshot ahora, ¿qué estás viendo? Solo a Froggen en el equipo de Ecofox. ¿Casualidad? No lo creo, pero sí, yo estoy contigo que creo que tienen que haber tirado algún inhibidor antes. Pulseando medio, por ejemplo, bueno, tienen tiempo yo creo, no, no tienen tiempo, no. Esto es ir a lo seguro, esto es ir a lo seguro, a lo aburrido, también, pero a lo seguro. Pues nada, Bondalf, Nashor para el equipo de Apex, el segundo, 11.000 dolos de diferencia. A ver, igual se espera en Quentin al Nashor, al quinto dragón, bueno, al dragón antiguo, perdón. Que le queda un minuto, al dragón, por cierto. Y a las bolas del drag, a lo mejor cuando tengan todo ya, buscarán la sangre de Unicornia un poquito, el pelo de Virgen y ahí ya van a por el nexo, ¿no? Vemos la creación repetida como Harz moría, incluso utilizando el ultimate, llegaba el teleport de Rey por la espalda, auténtica paliza, soberana paliza, la que hacía Rey con Fiora, un look y también esta fisura glacial que empataba justamente sobre Keith, un Jhin que le pega el ulti de Brown, tiene poco para escaparse, y aquí Rey, que medirá por Froggen, se metía en el campo de gravedad para intentar stunearle con el parry, pero no lo tímeaba bien y acababa el stuneador, pero finalmente la única baja del equipo de Apex era el especial, era el pobre Brown. Por cierto, Fiora tiene 500 de daño, ¿sabes? No está mal, saludo, y aparte del IVA y todo, vaya tela, menudo guantazos tiene que pegar, guantazos de daño verdadero. Ahora, ahora sí que sí, yo creo que está Fiora dos dragones infernales, y es que te puede salir hasta tres, cuente, con 24% de ADAP, y si coges luego un anciano, es un 36% de ADAP. Sí. Pero vamos, que con tres dragones infernales lo normal es que la partida dura muy poquito. ¡Ay, la torta que se han llevado en Eco Fox! Se van a llevar a Torre Inhibidor solo por eso, le guste a Eco Fox o no, y cuidado con KFO, tiene que utilizar el Town para huir, Inhibidor descubierto, Inhibidor de medio, rotación clara a la línea de top, y aquí Apex, que va a dejar la partida sentenciada. Sí, señor. Pues esto va a ser, ahora mismo está sonando el… Vale, iba a hacer un poquito la canción de Mortal Kombat, pero no me he visto con fuerzas de cantar a la una de la mañana, Wendy, que estoy aquí contigo, así que voy a dejar en un finish him por parte de Apex, dos inhibidores para ellos. Ya simplemente un poquito hacer aquí la del elefante y la hormiga hasta que acabe la partida. La paciencia, Wendy. Pero no se atreven, están jugando muy sobre seguro, Wendy, pero es que la diferencia de oro es tal que de aquí a nada va a venir un poquito Hacienda a decirle por favor parte de este oro que le sacas de ventaja a Eco Fox, me lo tengo que llevar yo porque es la comisión que nos llevamos, porque ya es exagerado lo que está sacando Apex a los chicos de Eco Fox que les queda este inhibidor. Aún así, Rey se mantiene arriba él por su cuenta de riesgo. ¡Madre mía! ¡Otro ulti para huir! Bueno, cuando tira varios ultis para huir no es buena señal, ¿no? Al menos este no ha muerto, ¿sabes? Y ahora vienen los winions de antes, Bondar, mientras tanto, Apex dice, bueno, llevamos el tercer inhibidor, vamos a cerrar la partida como lo hicimos la otra vez, se van a llevar el tercer inhibidor y ahora pues a rematar a base de embudo, ¿no? Sí, a ver aquí, no pueden hacer nada. De hecho, sería gracioso que se pusieran los de Apex a bailar y ver cómo los minions poco a poco van acabando con la base de ellos. El déjà vu sería fuerte en las cabezas de Eco Fox. ¡Ay! KF ha fallado el flashtown, se tiraba el Sony aquí, no sé si lo he imaginado, pero lo ha hecho. Hard tocadísimo, el ulti de Fiora, llega el de Edreal, el pokeo sobre Eco Fox, KF ha estuneado, pasiva de Braum, saltaba Polo y viene el ulti por parte del compañero, quizá ahora, segundo, tercero y cuarto. Ya ves tú, no ha quitado nada. Tiene un poquito más y le ha curado. No tiene daño, tiene dos objetos y solamente uno de ellos da daño. Y ahora viene el teleport, van a conseguir absorber una torre, la primera cae, van a por la segunda, Froggen en problema, ha llegado el hilo de Karma, tiene que plasear, van a por KF, le ha quitado el curar también, va a morirse, kill para el especial, extracción solejar, el ulti de Karim, buen zonera de Slim, otro kill para Fiora, Karma se muere, kill para Froggen, viste que cae, ese kill se lo llevará y el contraataque, triple kill, no porque Slim remata, solo queda Keith McBrief y el equipo de Apex va a ganar 2-0 a Echo Fox, Bondalf, los de abajo, Palman. Pues, Quentin, yo si tengo que destacar algo, voy a destacar la impresionante partida de Rey en las dos de la serie, en las dos partidas que ha ganado Apex, el top lane ha estado increíble, Quentin, es verdad que en estas rims ha venido arriba con Nidalee y la composición era muy buena, mucho Poké, hemos visto que en cuanto Karma ha cogido el Morelo, ha empezado a castigar, luego he ido a por el Echo de Luden, si es cuando ya de una Q con el imante activado le volaba más de mitad de vida a la de Carri de Echo Fox, ha sido un punto, un punto de inflexión importante de la partida, ha llegado el Power Spike de una composición de Poké al unísono para todos y ha sido un auténtico de Splatoon, bueno, Rey, dos dragones infernales en Fiora con una Windfue y la de Quentin, pues, pues ya está, si es que mira, los jugadores tienen hasta cicatrices de la paliza que les ha dado Rey. Heridas de guerra, Bondalf. Heridas de guerra. Eso en el Total War es un más uno de vida máxima al comandante, en plan de que ya viene curtido en la batalla. ¿Has viciado mucho? No, la verdad es que no, porque no tengo tiempo y han llegado las ofertas de Steam y tengo menos tiempo y me sigo haciendo más viejo y tengo menos tiempo, aún cuente. Me he quedado callado porque estoy intentando analizar la frase y sacar alguna conclusión de decir, pues tiene razón, pero es que tiene razón. A ver. Pues la verdad es que la partida se ha ido, ha sido muy segura por parte de Apex. Nos ha faltado un poquito más de chispa, Quentin tiene un poquito más de ganas de cerrar la partida, un poquito más de decir, vamos por delante, vamos a intentar meter presión hasta el final. Y aún así se han esperado a este Nasor, que sinceramente, pues oye, han ido a la forma, a la forma segura. Decir que, que lo lamento mucho, pero es que EcoFox no tiene un roster ganador, no tiene un roster que en otras líneas te pueda ofrecer una seguridad, una carta de a salvo, un comodín y es completamente frog en dependencia por parte de EcoFox y no se puede hacer uno contra uno. Bondalf, vamos a una entrevista y luego seguimos. Ah, no, porque no hay entrevistas en la última partida del día. Pues nada, por cierto, todos los partidos de hoy han sido 2-0, o sea que lo que hablamos de los escalones en Norteamérica se va sentando poco a poco, Bondalf. Poco a poco. Sí, totalmente. Los equipos de abajo son mucho peor es que los de arriba, no es que hablamos de que sean peores de primero o último, no, es que primero, el segundo o el tercero a lo mejor ganan a cuatro últimos juntos. Es una locura, la diferencia de la barra que separa a la clasificación de Norteamérica es una auténtica barbaridad. Sí, sin duda. Bueno, ahora veremos qué nos quieren comentar en esta mesa de análisis, ya sabéis que para hacer abajo nada no suele ser especialmente largo esto, no hay más y si es muy largo al final chaparemos nosotros el chiringuito porque esto de 20 minutos de análisis y cuando ya ha acabado la partida pues como... Bueno, pues eso que nos llevamos, ¿sabes? Es verdad, es verdad. Nos culturiza, nos culturiza, nos hace más sabios, nos hace más cuñaos, piénsalo. Bondalf, a mí lo del cuñao ya como que no, ¿eh? A mí me la trae floja, casi más floja que un dragón de aire, mira lo que te digo. Pero si el dragón de aire es top, está aquí, arriba, en los corazones. Stop. Es que ¿sabes lo que pasa? Puedes decir stop, pero el problema es que acabar con stop queda muy mal porque es stop... Porque además es top, algo que te da velocidad no es muy coherente, ¿no? Depende, los Fórmula 1 son top, ¿no? No lo sé. Para que le gusten, sí, digo yo. ¿A ti no te gustan los coches, ni las carreras, ni las motos, ni nada de eso? A ver, los coches también, me llevan a sitios cuando conduce otros, también, no sé. No, no, me refiero al automovilismo como concepto de competición. Bueno, Fast and Furious está guay. Oh, Dios mío, Bondalf. A ver, que lo he dicho en broma esto. No sé, no lo he seguido nunca mucho, la verdad, es bastante indiferente. Me vale para echar la siesta igual que el Tour de Francia, ¿sabes? Que son tres aires en el Tour, para mí por lo menos. Para las siestas épicas. No te metas con el pobre Perico y con Galos de Andrés, hombre. No sé ni a quién me has nombrado, pero vale, un saludo a Perico de Andrés. Vaya, Bondalf, no sé. A mí las etapas buenas del Tour sí me gustan. Ya te digo, tres o cuatro por Tour, como mucho, ¿no? Pero tú me dices que para siestas épicas, pues nada, te tocará dormir bien este verano, supongo. Pues teniendo Dreamhack, poco voy a dormir, pero bueno. Ah, es verdad, más o menos coincide, sí, sí, sí. Chicos, del 14 al 17 de julio en Valencia, el mayor evento de deportes electrónicos de Europa. Las ferias de Dreamhack tendrá lugar aquí. Competiciones bonitas. Aquí la acción está volviendo. Déjame, déjame, Quentin. Ya. Ya que no tengo contrato, déjame hacerme publi de mis cosas, ¿no? Pero bueno, desde aquí decía que era determinante, lo he comentado antes, ya lo repito ahora, el ulti de Fior a Lecarim tal y como llegaba porque les ha permitido el borrarla y aguantar la pelea con esa curación. Bondalf. Dime. Tienes que tranquilizarte, macho. ¿Te quieres venir a Dreamhack conmigo, Quentin? Ya veré lo que puedo hacer. Eso es un sí. Eso es, ya veré lo que puedo hacer ese fin de semana. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Bondalf, luego vamos a hacer el streaming tú y yo, entonces, ¿no? Bueno, hacer tú hablar yo. A ver, yo tengo un stream especial. No sé, lo hice la semana pasada y salió bien, yo lo pasé muy bien. Pero, no, 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 es que eso, eso, en mi opinión, cada uno tiene lógicamente su punto de vista. El stream siempre sale bien si tú disfrutas haciéndolo. Claro, claro, y como yo disfruté, pues ya está. Y me refiero a que a la gente que vino le gustó, a eso me refiero con que salió bien, ¿sabes? Que si viene la gente y me tira tomates virtuales es que no les gustaron, pero sí que gustó en general. Vale. Nada, comentar eso, que a partir de las dos y media, en aproximadamente una horita, yo abriré mi stream, twitch.tv barra Bondalf, para todos aquellos que quieran ver en directo Juego de Tronos, el último capítulo de la temporada. Obviamente dentro del stream, full spoilers, full teorías, full todo, el que no haya visto la serie que no venga, pero el que sí que la haya visto y quiera verla en directo con gente comentando el capítulo entre todos y tal, pues que es bienvenido, que vamos a hablar de todo lo que sabemos hasta ahora de Juego de Tronos, así que a las dos y media, en una horita. Un poco más de una hora, sí, pero bueno, yo creo que te acompañaré porque hoy voy a poder ver Juego de Tronos en directo por fin, voy al día ya. Vas a vivir, Quentin, lo que es una sesión final de Juego de Tronos en directo yendo al día, eso es bonito. He tenido seis temporadas para hacerlo, pero no, yo es que a mí me gustan las emociones fuertes, ¿sabes? Yo me espero un capítulo grande hoy, ¿qué quieres que te diga? A ver, el capítulo impactante es el nueve. Siempre es el nueve o el ocho, pero, pero, yo hoy espero que cambie la tendencia. A ver, yo he visto la sinopsis y creo que van a pasar cosas, pero hasta aquí lo dejo, no voy a hablar más, no vamos a hablar nada aquí en Juego de Tronos. Eso, que lo vayas a spoilers. El canal, el canal lo pongo en el chat. Sí, ponlo tú, porque si lo pongo yo me dicen que soy un vendido y hago spam, así que ponlo tú y así todo queda en casa. Es ese, ¿no? Sí, claro. Vale, vale. Y además, si os suscribís, tendréis un pingüilo delante del nombre y podréis poner la cara de bardo con mi barba negra por todos los canales. Joder, que eso es un plus, ¿sabes? Como percebe, ¿no? Como percebe ha hecho y yo también. Yo tengo una cara de icono que quiero poner en mi canal, que es la de Frannin ahora mismo. Top. No lo habéis visto muchas veces a Frannin, pero tiene una cara de... Está ahí el tío concentrado. Sí, os lo juro. ¿Y qué piensa de cara tienes tú? Una cara de felicidad. ¡Eh! ¿Te has metido conmigo o qué? Ven aquí, sal y da la cara. Mira, va a venir y ya se ha dado la cara. ¡Ah, no! Se ha colbardado. ¡Ja! Frank... Bondalf, si es que no... John se hace una pera limonera. Estoy trabajando. Y aún así, mira, época, bueno, 16, o sea, 644, el KDA de Apex, bastante similar a lo que ha sacado antes CSM. Obviamente, ligeramente peor, pero ha jugado muy bien Apex. Lo único que ha aguantado era Froggen, lamentablemente, pues no ha podido ser. Efectivamente. Pero bueno, Bondalf, aquí hemos tenido asistencia por un tubo, si te fijas, más de 4 participantes por kill. Sí, sí, está salido bastante, bastante bien. Ah, bueno, no, 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 me he equivocado. No llega a 4. No sé multiplicar, pensaba que era 13 por 4 y pensaba que eran 42. Quentin, ingeniero que no sabe multiplicar. Yo, presente, yo. No soy científico, al final, Bondalf. Ah, no, pues ya lo sé, yo es el día 1 que te conocí, Quentin. Yo veo a los científicos a la legua. No sé muy bien qué me quieres decir, pero me lo tomaré más o menos en serio. Supongo. Ah, no, sí, 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 si hay 4 participantes por kill, sí, eso es. Y aquí tenemos al MVP de esta partida, el señor Shrimp, 4-2-8 con Nidalee. Bueno, quien se lo podía haber llevado, ¿no? Puede, yo creo que ha hecho mucha presión, de hecho, en las etapas medias de la partida, Quentin veíamos como en la calle central estaban 3 miembros de Kofox defendiendo y estaba Shrimp en la jungla, en la zona de Picursillos, lanzando lanzas, para ganar redundancia, simplemente haciendo control, ¿no? evitando que guarden esa zona de la jungla, evitando que farmeen con tranquilidad, con la amenaza de que te peguen una lanza y te pueda venir el equipo detrás porque no tienes visión en la jungla. Creo que ha hecho muy buen papel el RIM en esa etapa de la partida y es lo que les ha dado el control y el dominio de todo a los chicos de Apex en este segundo, ¿no? en este segundo de enfrentamiento. Así que bueno. Pues ahí estaba la opinión de todos los votantes, bondados que, bueno, yo estoy de acuerdo en el tema de la presión, nosotros que vamos a ir rápidamente con el final de la jornada, vamos con la clasificación de los MVPs esta semana. Dos puntitos para Fenix, Meteos, Pobelter, Svenskeren, uno para Afromuban y Fufu, Froggen, Juni, Reynover y otros diez jugadores. Claro, a menos partidas, menos puntos. Correcto. Y en la tabla general, Pobelter primero con seis, Doble y Fenix con cinco, Biersen, Vanifufu, Meteos, Ninja, Rai con cuatro, Juni y otros ocho con tres. Me gusta más el formato LCK para enseñar esto, he de decirte, pero bueno. Desde luego. Y además que, como decía, estamos viendo ahí el dato, tiene que ser los dos carries con los MVPs, cinco y cuatro. Sí, sí. Y no reparten tampoco mal, ¿eh? Ay, es bondad. Pues nada, para... Bueno, cerrar un poco la jornada. Cuatro partidos solo, ¿eh? Se me ha hecho elige ir. A ver, mejor. Yo te digo que de cara a lo que tengo ahora luego preparado, Quentin, lo prefiero. Voy más tranquilo, me da tiempo a todo. Ya, no te agobias. Dice Flanning que más las dominos. Bueno, ocho partidos en total para mí hoy. Bien. Aún son pocos. ¿En mis tiempos? Hombre, yo me he llegado, por hacer, me he llegado a hacer 14 o 16. Pues sí, sí. En mi tiempo, es cuando tocaba un mundial, se veían todos los partidos, y empalmabas un partido con otro. Es verdad. ¿Quién te lo va a decir eso mejor que yo? Si fue primero en hacerlo. Es verdad, en España sí. A ver, Sarin y Medroid hicieron la temporada 2, pero no hicieron todos los partidos. Sí, bueno, Medroid sí los hizo todos, creo. No me acuerdo. Pero eran muy pocos, entre comillas. Hostia, me acabo de dar cuenta que he visto en Twitter que tengo una... Es off topic total, pero tengo algo pendiente con Juanma Castillo muy importante. Que sabréis pronto, muy pronto. Vontalf, Vontalf, hoy estás con ganas de dar demasiada información, ¿eh? Es que es una sesión final de Game of Thrones. Cuento, el spoiler corre por mis venas. Como me dijo Saturos, spoilers en directo con lo de mi streaming. En fin, aquí tenemos la partida o la clasificación, mejor dicho, Tinson Mid, primer 8-0, Immortal 7-1, Cloud9-6-2, Envy 5-3, Apex 4-4 con Liquid, CLG 3-5, Energy 2-6, ECOFOX 1-7 y Phoenix 0-8. Tabla simétrica totalmente. Y recordamos que ya nosotros la semana que viene para los que queráis ver actualidad de League of Legends tenéis el miércoles Primetime League en directo, tenéis la Challenge de serie norteamericana muy de madrugada que no creo que queráis ver, pero bueno, lo tenéis a las 3 de la mañana el miércoles, LCS Europea pinta y colorea el jueves día 30, Splice contra Unicons of Love, Rocas contra Giants, Vitality, Shalke, H2K Origen y por último Fanatic contra G2, partidazo. Y nosotros el viernes Clowning contra Liquid y ECOFOX contra MBS. Pues son partidazos, por nuestra parte nos recordamos que en nuestra próxima retransmisión es Gamers el debate que será el jueves a las 9 de la noche como siempre con la cuenta atrás a partir de las 9 y media la previa a las 10 el programa en MTV y a las 10 y media el, como le gusta decir, a Keireth, pospartido. Bueno. Vondalf, hay conclusiones al respecto, tío, creo yo. Habemos conclusiones. Habemos conclusiones, ¿no? Ay, señor, a mí lo de hoy me ha gustado. No porque es algo 0-2-0, porque han sido partidas contundentes ambas, o sea, una diferencia a nivel clara, buenas partidas, partidas sólidas, sin errores garrafales por parte de los equipos vencedores, los equipos que han perdido sí que han cometido errores, por ejemplo, el heraldo que intentaba a ECOFOX que al final le daba la vuelta a la pelea ha sido determinante para que Fiora coja la ventaja que le faltaba, ¿no? Dos dragones infernales y el heraldo, que es lo siguiente, que tener con una UCI debajo de brazo, ¿no? O sea, no le faltaba nada. Que decías tú que les daba tiempo y tal. Bueno, nosotros recordamos también, hablaba yo de ese programa nuestro de Gamers El Debate, que para todos aquellos que estéis siguiendo la serie de Gamers en MTV o que queréis ver más capítulos, recordad que tenéis la opción de entrar en el canal de YouTube de Esports Vodafone y tener los capítulos, tener, espera, que se me va la mano, tener también fragmentaciones, vídeos exclusivos, tenéis también las partes diferenciadas, podéis encontrar el momento berenjeno también de te ha gustado a mí también, lo podéis encontrar en el canal de YouTube, en Esports Vodafone. Bondalf, vaya coñita con el meme, o el gif, o como quieras llamarlo. Sí, que era de berenjeno, joder. Es que se la marcó, sí, se la marcó. También es verdad que fue como muy buscado, pero bueno. al lío moreno. No tiene esta super mesa de análisis, cuente. Es habitual en Norteamérica, tú has sacado los partidos, tienen que rellenar, en vez de menos que el resto de partidos, más, porque la gente quiere ver cómo hablan, ¿sabes? Ah, vale. De todas maneras, es verdad, ¿por qué? Sí, yo soy feísimo, porque os quedáis, ¿no? Claro, es verdad. Si estuviera Bondalf, a ver, si estuviera Bondalf, entendería que os quedaréis menos, pero... Claro, claro. Pues nada, Bondalf, nosotros que tiene pinta de cara, así que si nos vamos a ir, como os digo, nuestra próxima emisión será... el jueves, y nada, esta semana que volveremos a hacer streaming, Bondalf, habrá que... bueno, hablaba por mí en este caso, habrá ya un horario definitivo, espero, y que nos vemos por ahí, supongo, en un ratito con Bondalf y en su canal, sufriendo de Juego de Tronos, los que no quedáis bien spoilers, pero el resto, pasaos por ahí. Bondalf, ahora sí que sí, nos fueron, nos despedimos, gracias por acompañarnos, como siempre, esta noche, ya vamos desde la jueza a mañana, hoy son las nueve horas y media, bien, hasta mañana, o hasta el otro rato, adiós, descansad, y no vayáis de cervezas.